Hola amigos de Youtube, hoy juego el Hot Dog Push. Comencemos. Tú vives en mis pensamientos, que tú eres mi luz, y estás metida muy dentro, dentro de mi corazón, muy dentro, la dueña de este sentimiento, la que me roba el aliento y me mantiene contento, dentro de mi mente a cada momento, la dueña de este sentimiento, la que me roba el aliento y me mantiene contento. Happy, 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 no sé qué me hiciste pero te amo de gratis, yo sé el chicle, tú happy, happy, and all I want is to make you happy, 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 don't know what to say, my legs get flappy, yo sé el chicle, tú happy, and all I want is to make you happy. Mantente cerca, please, de tu piel me gusta su matiz, quiero estudiarte ser tu aprendiz, tú me pones muy feliz, como una lombriz, como si me hubiera ganado el Hot Dog Quiz, pareces una Miss, me gusta demasiado, juro por Dios que no estoy siendo exagerado, me tienes hipnotizado, con el corazón acelerado, enamorado, sabes que yo soy el indicado, estoy. Happy, 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 no sé qué me hiciste pero te amo de gratis, yo sé el chicle, tú happy, and all I want is to make you happy, 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 don't know what to say, my legs get flappy, yo sé el chicle, tú happy, and all I want is to make you happy. You may feel that I wanna run away, but what I really want is to hear how you want to learn. Pero no saben que tú vives en mis pensamientos, tú eres mi luz, estás metida muy dentro, dentro de mi corazón, muy dentro, la dueña de este sentimiento, la que me roba el aliento y me mantiene contento, dentro de mi mente a cada momento, la dueña de este sentimiento, la que me roba el aliento y me mantiene contento. Happy, 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 sabe que te pones así, cuando escuchas los Mendoza, baby, de mayor a menor, la criatura, bebé. Diego, Miguelito, Santi, dile, dile. Happy, 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 AMX, AMX, happy, 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 feliz con mi corillo, guamo y portillo.